¿Estás buscando un disipador de categoría 12 centímetros o 120 milímetros pero que ocupe el menor espacio posible en tu caja y con un diseño completamente negro para que sea más discreto? Pues quédate con nosotros porque tenemos el último Noctua Chromas Black y te va a fibra. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Pues seguimos con Noctua y en esta ocasión tenemos el Noctua NH-D12-L Chromax Black. Un disipador que cuenta con un diseño, con un ventilador de 12 centímetros pero que además cuenta con un perfil más bajito para adaptarse a los chasis más angostos y ofrecer todo el rendimiento de 12 centímetros con el menor, ocupando el menor espacio posible con toda la garantía de un fabricante como Noctua tanto en rendimiento como en durabilidad y un acabado completamente negro para que tone mejor estéticamente hablando con la configuración de tu perfil. Como decíamos, Noctua ha conseguido comprimir la altura convencional de un disipador de 120 milímetros unos 13 milímetros, consiguiendo reducirlo hasta los 145 milímetros para que encaje en la gran mayoría de chasis sin tener que recurrir a un ventilador de 92 milímetros. Tenemos un disipador de doble torre con 5 headpipes y compatible al 100% con cualquier módulo de RAM y con los sockets AM4, AM5 y el GA1200-1700 dejando, como hemos dicho, espacio para cualquier módulo de RAM puesto que no se sitúa por encima de los sockets de las ranuras de la RAM por lo que la altura de nuestro módulo de RAM no va a ser ningún inconveniente a la hora de instalar nuestro disipador. La clave en la reducción de la altura es la elección del ventilador, que es un NFA1225R de Noctua que es la variante del mejor ventilador de 120 milímetros del mercado que cuenta con un marco circular que básicamente es lo que permite reducir esa altura, ese espacio al ir encajado entre las dos torres y ofrecer así un perfil mucho más comedido. Obviamente podemos instalar más ventiladores, pero al ser ubicados en los lados, sobre todo en el lado de la RAM o en el lado donde estaría el disipador de la propia placa base, subirían a altura y por tanto sobrepasaríamos esa altura máxima de 145 milímetros que hemos comentado anteriormente. Además, contamos con los últimos montajes, tanto Secufilm 2 de Noctua como el montaje desplazado para los sockets AM5 de AMD, que como hemos dicho en otras reviews y la review propia del montaje nos da hasta 3 grados de diferencia con el montaje normal y volvemos a contar con el sistema de ensamblaje o de fabricación de Noctua que suelda las aletas a los headpipes para que con el paso del tiempo que estos montajes suelen hacer a presión en vez de soldados, la diferencia térmica entre las aletas y los headpipes, no haga que no se separe y por tanto mantener el rendimiento a lo largo de los años ofreciendo hasta 6 años de garantía en todos los disipadores Noctua. Dicho todo esto, procedemos a montarlo en un 7700X y le damos cañita con IDA64, obteniendo unas temperaturas que bajo nuestro punto de vista son muy muy buenas para un disipador relativamente compacto obviamente no es un disipador de los ultracompactos, pero sí que es verdad que siguen siendo en 145 milímetros no van a entrar en chasis más que angostos con unas temperaturas muy buenas y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones tenemos un disipador de doble torre con un rendimiento excepcional que va a mantener ese rendimiento incluso en temperaturas ambientales altas, puesto que tiene una mayor capacidad de refrigeración gracias al sistema de doble torre de disipación, con un ventilador que nos ofrece muy muy buen rendimiento con una sonoridad muy muy comedida y una estética totalmente negra es básicamente la versión negra de un disipador que ya analizamos en el canal y que nos dio un resultado muy muy bueno y que obviamente se mantiene a pesar de ese cambio de color y por todo ello, además de un precio bastante ajustado, teniendo en cuenta la calidad de fabricación y la garantía que nos ofrece Noctua, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio de Gamit a este Noctua NH-D12L Chromax Plug muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo